El favor de Dios es cuando Dios está de tu lado El que tiene el favor de Dios puede decir Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora si Dios está contra nosotros, agárrese El favor de Dios, uno no puede elegir tenerlo Porque se lo recibe por gracia Pablo sabía de eso y decía en Galatas 1 Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios Y sigue declarando, claro que busco el favor de Dios Porque si quiero agradar a los hombres no me serviría de nada No podría ser un siervo de Cristo Vivir bajo el favor de Dios hace que Dios te respalde en lo que hagas Cuando uno está caminando en Dios, en obediencia a Dios Conectado con Dios, en comunión con Él Usted va caminando bajo la gracia perdonadora de Cristo Usted está caminando en el favor de Dios Pero una actitud rebelde puede hacernos contristar al Espíritu Santo Puede hacernos que se desactiven nuestras bendiciones Una raíz de amargura nos puede dejar en el camino Porque si dejen de alcanzar la gracia de Dios Pero saben es tremenda la diferencia entre tener el favor de Dios y no tenerlo Tu favor oh Señor dice David en el Salmo 30 Tu favor oh Señor me hizo tan firme como una montaña Después te apartaste de mí y quedé destrozado Ese es el efecto que produce perder el favor de Dios Se puede perder el favor de Dios Se puede perder Saben quien perdió el favor de Dios Y aquí me voy a ganar tal vez algún enojado conmigo Jesús perdió el favor de Dios en un momento Él vivió bajo el favor de Dios Vino a la tierra bajo el favor de Dios Caminó en el favor de Dios Y rindió su vida en el favor de Dios Pero en un momento cuando Él estaba crucificado Llegó el instante en que el Padre no iba a estar más en contacto con Él Porque Él iba a cargar la inmundicia de todas las personas A las que después iba a perdonar Incluyendo las tuyas y las mías Y en ese momento Él lanza un grito Padre porque me has desamparado Saben fue el instante en que Él cargó el pecado de todos nosotros Dios puso sobre Él el pecado de todos nosotros Para que Él reciba Para que Él reciba el castigo que usted y yo merecíamos por esto Y entonces así como la cruz hizo que nosotros tengamos salvación Así como la cruz logró que nosotros seamos libres de maldición La cruz de Dios sanó nuestras heridas, nuestro corazón También nos volvió a dar la oportunidad de tener el favor de Dios Cuando Él en la cruz fue hecho maldición Usted y yo fuimos hechos bendición Cuando Él en la cruz dijo Mi Padre Dios se despegó de mí En ese momento Él estaba ganando para usted Que usted vuelva a tener el favor de Dios Adán y Eva perdieron el favor de Dios Y empezaron a sufrir lo que significaba una vida sin Dios Pero ahora Cristo hizo la obra para que usted y yo Tengamos dice la Biblia Entrada libre al trono de la gracia Para disfrutar la plenitud del favor de Dios Cuando usted camina de acuerdo a la palabra Cuando usted camina bajo la gracia de Dios Camina en obediencia con Dios Se cumple lo que Dios le dijo a Josué Respecto de caminar de acuerdo a la Biblia Entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien ¿Cómo puede ser que las cosas me salgan siempre bien? Te van a salir bien cuando estás caminando en el favor de Dios De acuerdo a la palabra de Dios Ah entonces no, no, entonces nunca me va a pasar nada malo No, 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 no Caminar en el favor de Dios es que Cuando pases cosas malas Él va a estar contigo El favor de Dios significa Que las cosas te salen bien Y cuando algo sale mal Dios hace que eso opere para bien Todas las cosas ayudan a bien Aquellos que aman al Señor Así que lo que por ahí El mundo planeó como un tropiezo O el diablo planeó como un tropiezo Termina siendo un escalón para ir más arriba Y crecer en Dios ¿Saben? El mundo lo llama suerte Nosotros disfrutamos Que no es o no es suerte Es que tengo acceso al trono de la gracia Y tengo el favor de Dios Gracias